La Puma La Puma La Puma La Puma Me quita lo de mi suena Guajá me siente, me tantea Guajá se siente, coquetea Flora, yo que no te vives En tu corazón, siempre es igual Yo que siempre es solo En tu corazón, siempre es igual La chica de rumbo, la chica de rumbo La proba, pa' que sepa Esa, el cheval Siempre es igual Ya no es No escucho, no lo han dicho Solo dicen que no Y luego me contradicen por placer Y para ser, el día me duro y sé Yo me he adelantado, veníte Y yo probablemente Me estaba para dudar No me elba con tu corazón, no me va a dudar No me va a dudar, no lo han dicho No me va a dudar, no lo han dicho Que se lo llevando sin timbre Subtripecig quieras Yo vi ese segundo tontero sin timbre La pasçopожет la Chica de unrambo Chica de unrambo Que se lo llevando sin timbre Subtripecig quieras Yo vi ese segundo tontero sin timbre La pasçoponsieur Chica de unrambo Chica de unrambo A la mañana sigue la mente, sigue la mente esta noche Quiero verlos con la mano arriba, no importa que no estén bailando Arriba la mano, a la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Que bonito, ahí atrasito, que se la pase bonito Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, en su alta me viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, en su alta me viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrando Y pasear con los amigos, y gozar con las damigas Y pasear con los amigos, y gozar con las damigas Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco yo en la pachanga Y la mano arriba, y la mano arriba La guitarra como la mujer, si no la toca no suena Si a la guitarra le toca la suena A la mujer le toca la suena A la guitarra toca la suena Si a la guitarra le toca la suena Le vibrará el corazón A la guitarra toca la suena que la guitarra le toca a la cuerda le vibrará el corazón que la mujer le toca a la pierna le vibrará el corazón a la guitarra toca, tocale la cuerda la mujer toca tocale la pierna la guitarra toca tocale la cuerda la mujer toca tocale la cuerda la mujer toca tocale la pierna María Elena ¡Buencarino! ¡Buencarino! A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer y que quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer y a medirlo te acertaré yo que soñaba mi corazón y por la noche ya te esperaba ya se arreglo a mi noche de amor y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María 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 Elena María María Linda Morena María 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 Elena María 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 Linda Morena María 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 Elena María 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 Elena María 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 Linda Morena Por la roca, pa' que cierran Siempre listo Quiero esa azul linda morena, quiero esa azul la de rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, que lo más lindo tiene en tus ojos Quiero ser la azul linda morena, que te mostremos de tu amor Si por la noche te has soñado, que yo deseaba darte mi amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Fuerte los aplausos para ustedes, por favor Pero más fuerte los aplausos para la cumpleañera, nuestra linda Guatemala Fuerte los aplausos La estamos pasando bonito, vamos a gozar nosotros para que sigamos por acá disfrutando Vamos a ver que me levante la mano toda la gente para nuestra página Vamos a ver nuestra página, arriba la mano, arriba la mano Una bulla fuerte Es el ambiente que estamos viendo por acá, muy contentos La verdad que tenemos de todo un poco, no hay pretexto en esta oportunidad para no bailar Hay que gozarla, los que no tengan pareja Hombre con hombre, mujer con mujer, la cosa es pasarla bonito Al fin y al cabo solo vamos a bailar Por el momento Ok, vamos con más Y si Que calor es la ciudad Que calor, que calor Es imposible de aguantar Que calor, que calor La ropa llega a molestar Que calor, que calor Un lugar fresco para estar Que calor, que calor Luma no quiero yo tomar Y por la playa caminar Que calor, que calor Que calor en la ciudad Que calor, que calor El viento no quiere soplar Que calor, que calor La hora que llega a quemar Que calor, que calor El hilo debe estar en el mar Que calor, que calor Luma no quiero yo tomar Y por la calle caminar Eso ¡Gracias! 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 Su mano quiero yo tomar, y por la playa caminar Su mano quiero yo tomar, y por la playa caminar Su mano quiero yo tomar, y con la tropa a bailar ¡Otra vez! ¡Cintura, pintura, pintura! ¡Cintura, pintura, pintura! ¡Cintura, pintura, 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 pintura! ¡Cintura, pintura, 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 pintura! ¡Cintura, pintura, pintura, pintura! ¡Cintura, pintura, 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 pintura! ¡Cintura, pintura, 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 pintura Ya se empezó a llover al ritmo de la lluvia Yo una vez que le quiero esperaré Aunque ya no quiera deslizar a mí Aún luego se ve que vuelva a brillar el sol ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! Ritmo de la lluvia, no me dejes que muere el sol Ritmo de la lluvia, ven y cuéntale mi amor ¡Otra vez! ¡Todo en busca de sincero amor! ¡Ven con ver! ¡Que me suerte mucho mejor! ¡Tengo que vencer hasta mi soledad! ¡Que me hace mal, hasta me hace ignorar! ¡Un destino solo conmigo local! ¡Para amar a alguien que me suena igual! ¡Y las manos arriba! ¡Que me tiene de ganar a la mujer! ¡Que me tiene de suspirar! ¡La ilusión me invala que mi corazón ¡Me encontrará por ahora una buena razón! ¡Tiene que saber de que no quiero jugar! ¡Aborres por todo lo que sea maldad! ¡Solo en esta vida mía! ¡Dime dónde estás! ¡Que me ganó de ganar de tu lado empezar! ¡Solo en esta vida mía! ¡Dime dónde estás! ¡Que me ganó de ganar de tu cuerpo abrazar! ¡Claro en esta vida mía! ¡Claro en esta vida mía! ¡Claro en esta vida mía! ¡Una rosa mía! ¡Para amar a alguien que me suene! ¡Que me pierda! ¡Que me asustirá! ¡La ilusión me imagate en mi corazón! ¡Escotrara ahora una buena razón! Tienes que saber que no quiero jugar A por esto todo lo que sea verdad ¿Dónde estás, mía, mía? Dime dónde estás ¿Qué me veo negar a de tu lado? ¿Tú estás? ¿Dónde estás, mía, mía? Dime dónde estás ¿Qué me veo negar a de tu lado? ¿Tú estás? ¿Dónde estás? ¿Por lo chita? ¿Dónde estás? Profudita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡One, two, three, four! ¡One, two, three, four! ¡One, two, three, four! ¡One, three, four! ¡One, two, three, four! Cuando me vacaciones en la playa conocí A una linda morenita fue en el barbón de la vida De repente yo la quedé y le dije a mis cositas Y a mí me contestó Ay, qué cosas son bonitas a salir a la mitad Para irnos conociendo, de repente a la vecina Ay, mi amor, dale su venta a la pita o cremón Me dice con su boquita Pésame como tú quieres, me pone en la piel ¡Chinita! Dime, 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 que no te irás Dime, 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 que te llevarás Dime, 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 que me besarás Dime, 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 que te llamarás ¡Qué rico! Andando de vacaciones en la playa conocí A una linda morenita fue en el barbón de la vida De repente yo la quedé y le dije a mis cositas Y a mí me contestó Ay, qué cosas son bonitas a salir a la mitad Para irnos conociendo, de repente a la vecina Ay, amor, dale su venta a la pita o cremón Me dice con su boquita Pésame como tú quieras, me pone en la piel ¡Chinita! Dime, 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 que no irás Dime, 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 que te llamarás Dime, 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 que te llamarás Dime, 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 que ella no te irá Dime, 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 que te quengará Dime, 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 que me besará Dime, 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 que te amará ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! Mi amor entero es de mi novia Pocotillo Tus piernas son como un par de carricitos Y cuando a la pieza la llevo a bailar Tus piernas blancas se parecen quebradas Pocotito me sufrimos, pero baila este rapado A mi Pocotito yo le di mi amor Pocotito baila rock and roll Y no la vendí con la luz del sol Esta negada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Pocotito me sufrimos, pero baila este rapado A mi Pocotito yo le di mi amor Cuando hay aire fuerte ya parece volar Y a mi su nivel con un caballega Con mi Pocotito me voy a casar Y a mi Pocotito yo le di mi amor A mi Pocotito yo le di mi amor A mi Pocotito yo le di mi amor ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!